Julián Roderi es una amistad de chico, donde participaba siempre de los festivales que nosotros íbamos a la cumbre y muchos eventos no me he encontrado. Y bueno, siempre existía la posibilidad de que él volviera a Pico nosotros a presentar su trabajo. En esta oportunidad va a presentar su CD, Prisionero de un Amor, que es un CD que ha hecho más o menos hace un año y que nunca se había presentado acá en General Pico. Entonces en base a eso empezamos a organizar este festival que va a ser mañana sábado 7 en la Sociedad Española, a partir de las 21 y 30 horas, donde además va a estar Valet Amancay, Valet Ovella Pampa, Alicia Robledo y sus amigos, Bucaret y La Machada. Julián va a hacer un show de una hora y media, más o menos, donde está dividido en tres partes, donde bueno, en una parte también interactúa con la gente, a capela prácticamente, eso por lo menos lo que él nos ha comentado. Y bueno, la parte festivalera, digamos, que va a ser el cierre. Julián, si bien es un chico de acá de Pico, hoy en día es profesional, ha estado actuando en Jesús María, en Coquín, en unos grandes festivales, estuvo en una fiesta de ganadería en Vitorica. Así que bueno, es bueno que vuelva a su pago, digamos, a mostrar lo bueno que está haciendo en todo el país. Él hace básicamente folclore, ¿verdad? Sí, sí, folclore y en esta oportunidad va a hacer algunos temas también de tango, que está incursionando en eso. O sea que va a ser muy variado el repertorio para toda la gente. Y bueno, los invitamos nosotros a que vayan, porque de verdad que va a ser una verdadera fiesta. Y un enmerado servicio de cantina, bueno, a precios populares, porque sabemos que concurre la familia. El salón de la Sociedad Española va a estar habilitado a partir de las 20 y 30 para que la gente vaya. Porque bueno, están preguntando por el tema mesa y eso, y bueno, que vayan temprano para agarrar un buen lugar. Las entradas van a seguir vendiéndose anticipadas en Música Nova y en Perugía Rosario hasta el sábado de la tarde o en la Sociedad Española misma. Y bueno, después por supuesto va a haber entradas ahí en la Sociedad Española, que va a tener un costo de 100 pesos.